Contendientes, bienvenidos a este video por parte de Mister, recuerda dejar tu reacción en tu épico like comenzando este video para ti mi hermano, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí y de una te digo que tengas un excelente día Y repasamos a las siguientes noticias porque Garena recordando el video anterior pues había comunicado en esta región de Brasil el evento Felices Fiestas a nivel global y aquí bro pues solamente faltan 5, bueno unos cuantos días cuando grabo el video, en la TAM pues tenemos que esperar algunas fechas, yo te voy a estar comunicando es por eso que tienes que estar activado con la campanita bro, atento Entonces estas referencias como premios también forman parte de nuestra región increíble, tú tranquilo que el Mister está investigando cada vez más las recompensas que te vas a llevar en esta navidad muy fácil y gratis Es más, te comparto un calendario exclusivo para gran parte de las regiones de forma gratis Como puedes ver en tu pantalla calendario navideño que aplica para gran parte de las regiones, en este caso recuerda algunas cosas pueden cambiar para Free Fire Latam y otras llegar del mismo modo en diversos eventos Ok, dicho esto comenzamos, tenemos aquí pues ok una música y también este gorrito navideño regresa el muñeco de nieve Ok, es más, te comparto esto que ves en tu pantalla, lo tengo desde hace rato cuando llegó también efectivamente En algunas regiones pues Garena va a estar reciclando los premios y ya está, recuerda que eso aplica para hombre y mujer Como puedes ver en tu pantalla se ve algo bastante interesante y por navidad pues sería una buena opción poder equiparte Ahí está la referencia, también recuerda que Garena pues va a estar regresando perfiles para gran parte de las regiones por navidad En la TAM esto no se sabe ok, también recuerden que tenemos esta skin desarma como relleno Sabemos que salió pues en eventos web con diamantes en algunas regiones y también esto ahora va a ser gratis Pero vamos a ver si aplica para la TAM Y también regresa el traje que ves en tu pantalla pues por navidad obviamente en Mamanuela Bueno, una reciclada de la Royal de Oro, el traje se ve fachero pero también en el calendario indican que es gratis de esta región Y en la TAM esto puede ser parte de una tienda miseriosa como premio en diamantes Pero cualquier cambio, cualquier detalle, si es gratis te voy a estar comunicando porque tenemos pues en este calendario que todo es gratis También tenemos estas tarjetas para protección de escuadras en de clasificatoria, eso de Gemory Y también pues algo importante para nuestra región, como te había comunicado al inicio Están regalando los aspectos especiales por navidad de los personajes Y arena pues incluye sí o sí para estas fechas navideñas Y esto, el Wukong, te aparece en este apartado En este apartado recuerden que está obviamente las habilidades especiales de los personajes para navidad Solamente son tres En este caso pues Wukong, ahí está la referencia, el monito helado, me sirve Lamentablemente por el momento es algo temporal Pero pues de repente quien sabe más adelante Garena agregue esto permanente y gratis Cualquier cambio, cualquier detalle Te voy a estar comunicando por ahora, nos entregan pues solamente un test por 30 días Y vamos a estar probando esto más adelante Pero está bastante facha Bien, pasamos con más recompensas Por ejemplo este emote También va a ser gratis para gran parte de las regiones Incluyendo el Atán, espero que sí Porque si no, carita de payaso Y el emote se ve de este modo Pues un diseño bastante básico Tiene pinta sí o sí de gratis No creo que esto sea con diamantes Pero cualquier cambio ustedes ya saben Porque en la Atán todo puede pasar Tenemos esta referencia Ahí está ok Un emote bastante simple Pero bueno, gratis Me lo llevo a casa Y también como algo adicional Manifiestan las demás habilidades navideñas Vamos a ver Pero tenemos a Tapsuya de este modo Con algo navideño Que es un personaje muy utilizado actualmente Por la comunidad de Free Fire Y sí que el personaje pues Tiene lo suyo Es muy terrible También un poco fastidioso Pero bro Peor que Dimitri No hay Me refiero a los personajes del juego Claro que sí Ahí está Bastante facha Y también a Homero Ahora sería de este modo Gratis Llévate tu regalito bro Y listo Pero está bastante agradable ¿No? Lo original sería de este modo Pero ahora con la Navidad bro El regalito Ahí está la referencia Se te buguea todo el Minecraft Pero Garena Lo decidió así Y listo Recuerden que eso también es gratis Y es algo temporal Sí Pero de repente vamos a ver Más adelante Si Garena Se motiva a regalarnos Pues ya estas cosas Permanentes Ahora también pasamos Vamos a los siguientes regalitos Como puedes ver en tu pantalla Tenemos esta playera Chaqueta Sudadera Kazaka Como quieras llamar esto Gratis para Free Fire Es una chamarra helada Ahí está por Navidad Y obviamente las misiones Te voy a estar comunicando Más adelante Las fechas Recuerden de este calendario Cambian para Free Fire Latam Pero los premios Gran parte de ellos Son similares Y gratis también para nosotros En este caso Lo que ves en tu pantalla Pues me sirve Recalcar también los créditos A mi pana Tu senpai Importante Y entonces Esta chamarra Aplica para hombre y mujer Y la verdad Está bastante interesante Si es gratis Me lo llevo a casa Bro Y obviamente Multicuentas activadas También recalcar Pues que tenemos Esta cosilla Que aparece Incluyen también Intercambio de tokens Tenemos esta cosa Que es una pareglue En este caso También te comparto Esta parte Del cabello Que ves en tu pantalla Ahí está la referencia Me sirve todo esto Recuerda que es gratis Para gran parte De las regiones Atento Pero también continuamos Con esta recompensa Mensajes rápidos Por navidad Y esto ya nos aparece Obviamente en el juego Para reclamarlo De forma temporal Eso sí Pero te comparto La información En este caso Te vas a mensajes rápidos Te vas a personalizado Y aquí está El paquete navideño Ahí está Ok Recuerden que esto también Pues forma parte De las recompensas Del clan por tiempo Limitado Ok Ahí está Y también como algo adicional Tenemos este paracaídas Ok Pues algo simple Pero es parte De esta temática navideña Y por último También tenemos Esta skin Obviamente esta mascotita Gratis Como te he mostrado En videos anteriores Pero ya está La referencia Pero también pasamos Con esta información Valiosa Para gran parte De los odores Tenemos esta cajita Disponible En esta región Solamente aplica Para ello Pero aquí Dato curioso E importante Que necesitas Quiere decir Que la barra del viejo Está llegando Para gran parte De las regiones Poco a poco Incluyendo Pues diversos eventos Sabemos que en la tan Esto Lo más probable Puede ser que llegue En la torre del rey Obviamente te cuesta Alrededor de 924 diamantes O bueno Vamos a darle Mil diamantes Como referencia Si en caso Cambia el evento Es porque Garena Pues sabe que tú Estás solicitando Esta barra del viejo Constantemente Y puede ser complicado Las cosas como son Y hablando de cosas Que Garena va a sacar Pues tenemos Estos nuevos puños Próximos Estafáticos Próximos eventos Para Free Fire A la tan Por navidad bro El aguinaldo Se va rápido En esto ¿Por qué? Obviamente Próxima Torre de tokens Y en la tan Pues no sabemos Si esto llega Con traje Me imagino que sí Espero que sí El traje Abolutivo Pero ya es La referencia En esta región Vean los premios De la bolsa Ahí está También puños Incluidos aquí Tenemos esta skin Del machete Alitas por aquí Pero también Como algo adicional Tenemos este traje Reciclado Pero esto Pues aplica Por algo navideño Entre comillas O algo helado Pues ahí está La referencia Y también Tenemos esta Tablita Tránsito masivo Que está bastante Facha Pues alucinante Algo diferente También están llegando Pues cosas Ok Random Por aquí Una motito Por allá Y tu pareglú Y listo Son referencias De eventos Que llegan Para Free Fire Latam En algún momento Y entonces Recuerda Deja tu like Navideño Activa la camarita Que es muy importante Para que te lleguen Los videos más recientes De Free Fire Y que tengas Un excelente día Chao Chao